porque yo podré caparme de criticar mi fuerza de aquello de alguna bomba loca nada se va a mis palabras de acaso a alguien más quise este barrio, este barrio, este barrio, este barrio es un hijo de renuncia, me quiso robar la casa, me quiso robar el coche me quiso echarle a mi casa, me quiso echarle a mi casa a mi y a mi hijo, me quiso apoderar a la casa dejaron un montón de cosas quejas, uso para mi esposa es un hijo de renuncia, porque es un hijo de ruta yo estaría muerto, hoy estaría muerto y mi hijo hay quebrado de estadía, me pasa basura y esta porquería a ver si no es una porquería, a ver si no se va a vaciar yo soy un mesías, me voy a encontrar el demonio izquierdo y este es un demonio de infierno, este es un demonio de infierno este, este, esta porquería, esta basura esta basura, esta basura, esta basura ahí está, por este un hermanito que yo estoy haciendo ahi, ahí, ahí, ahí ahi, ahi, ahi ahi, ahi ahi, ahi, ahi ahi, ahi, ahi ahi, ahi ahi Las drogas no son la razón por la que yo hago hip hop Escribo para ser la droga, te quiero, yo no impuesto Yo soy el de que si te das por bien lo mismo que soy No me comparen ni siquiera con lo que antes pido Las palabras son armas de discusión Las palabras son armas de reacción Vete o barril, vete o barril Vete o barril, vete o barril Vete o barril, vete o barril Vete o barril, vete o barril, vete o barril, vete o barril Vete o barril, vete o barril, vete o barril Vete o barril, vete o barril Este es un demonio limpiarlo Como un violador, como esos pedófilos Como esas porquerías Que andan por este mundo corrobando a los demás Además personas Como este hijo de puta en el 2011, 2012 Le dice a una persona Por twitter le dice Deja a tu novio De novia andaba, una mujer Deja a tu novio y venite conmigo que soy médico Deja a tu novio, una porquería o una basura Una mierda Una mierda Es una porquería Es una basura No se merece nada Marcelo Barril entonces es el hospital y son te locas Ese es el único amigo El único amigo es el único amigo El único amigo es el único amigo El único amigo es el único amigo No es que se jure con mi esposa No, es que se jure con mi esposa Me dejó un montón de cosas Quieres que me quisieron robar Mi esposa estuvo tres meses sin darme el celular Por culpa de esta porquería Le llenó la cabeza a mi esposa